Bueno, Patriotas es un equipo como cualquier otro, no se puede desestimar los equipos rivales, es un escenario difícil, la altura, la cancha, pero como lo decís, venimos en un momento deportivo muy bueno, los muchachos estamos dando lo mejor de nosotros y lo seguiremos dando, y ya en lo personal, si se den un tiempo considerable, poder aportar al equipo y buscar el gol, que es lo que me gusta a mí. Pregunta James Sierra, el diario A, si se prepara Roberto Urrea de aquí entre nos. Tomás, buenas tardes, buenas tardes para mis compañeros. Tomás, primero preguntarle por qué, qué ha cambiado, en qué ha crecido desde el Tomás que en diciembre nos sorprendió cuando lo vimos en esa foto entrenando con el equipo profesional, que está hoy sentado en esa sala de prensa, y qué le ha aportado, por ejemplo, Dorland, un referente de nacional que juega como extremo, pero también ha madurado y también sabe mover por ese frente de ataque. ¿Qué le ha aportado Tomás esa llegada de ese referente? Gracias. Bueno, no. A la primera pregunta que haces, creo que he mejorado mucho en el entendimiento del juego, en lo físico, un ritmo totalmente distinto a lo que es en divisiones menores. Y Memín, siempre será un referente de la institución, donde, pues, qué mejor que aprenderle a él, que ha logrado muchas cosas, que le pueda aportar a uno en su juego, en cómo crecer, no solo como persona, sino como futbolista. Y cada día uno le aprende más a sus referentes, como lo es él. Pregunto a Roberto Obrera, de aquí entre nos, se prepara Juan Camilo Villa, de Buenos Días Deportes. David, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Tomás, ¿cuáles son los secretos de Atlético Nacional en este buen comienzo de la temporada? No solamente consiguiendo puntos, sino la forma como los consigue, jugando bien al fútbol. Y lo otro, ¿se hace más fácil trabajar al lado de un técnico que lo conoce hace 12 años, a ustedes del fútbol aficionado de Antioquia? Bueno, el equipo se ha notado en un juego mucho mejor, porque el profe Restrepo nos exige mucho la posición y la esencia nacional, que una vez lo fue. Y gracias a Dios eso en los resultados se ha visto. Y ya en lo personal, Alejo y yo tenemos una relación muy bacana. Venimos desde muy pelado, conociéndonos y trabajando juntos. Y creo que es mucho mejor para mí trabajar con alguien que lo conoce a uno, que sabe cómo llevarlo a uno. Y al final, él le hará a uno los minutos que uno se merece y los que se va ganando uno en el entreno. Pregunta Juan Camilo Vigia, de Buenos Días Deporte. ¿Qué tal, Tomás? Saludo especial. Tomás, al inicio de la temporada se planteó la posibilidad, o al menos de manera extraoficial, de que usted de pronto fuera otro club a sumar minutos o ganar un poco de esa experiencia. Finalmente eso fue verdad, no lo fue. Y ya que usted lo dice, el equipo está mostrando un fútbol mejor, más asociado, más dinámico. ¿Cómo se siente para entrar en ese circuito, en ese toque-toque, que es lo que le gusta a la tribuna verdolaga? Con respecto al primer tema, la verdad no sé muy bien. Nunca me hablaron de ir a otro equipo y la verdad quería entregar todo de mí en este año y poder consolidarme aquí en Nacional, que es el sueño mío desde chiquito. Y obviamente para mí, entrar en un juego de mucha posición, del toque-toque, me favorece a mí porque yo soy un jugador que le gusta asociarse y la verdad cuando uno tiene a la gente con tanta categoría o tanto talento como hay aquí en esta institución, se hace mucho más fácil jugar y rendir de la mejor manera. Agradecemos la presencia de Tomás Ángel en la conferencia de prensa, ya viene Kevin Mier. Agradece a nuestro arquero Kevin Mier, pregunta a Luisa Londoño de ESPN, se prepara a Johnny San Pedro de la Tretuña. Pregunta a Johnny San Pedro de la Tretuña. Pregunta a Johnny San Pedro de la Tretuña. Ok, muy buenas tardes. Hola Johnny, buenas tardes y buenas tardes para todos. Kevin, quería preguntarle, ¿qué tanto ha cambiado este Atlético Nacional en comparación al del semestre anterior? Porque en la prensa nacional hay un debate actual en el que se dice que ha sido un cambio drástico por haberle ganado al Tolima, al Cali, a Millonarios en aquel amistoso, Santa Fe de visitante y ver algunos comportamientos distintos. ¿Qué tanto para ustedes ha sido este cambio y qué tanto no? Gracias. Bueno, yo creo que el equipo está mostrando esa esencia, la que es Atlético Nacional. Vamos por un muy buen camino, que hay que seguirlo para continuar creciendo y mejorando partido a partido la idea de juego que tiene el profe. Pregunta a Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Se prepara Jamie Sierra del Diario ASO. Buenas tardes, Kevin, nuevamente saludos para los colegas. En lo personal, ¿cómo se ha venido sintiendo en el equipo después de ese paso por Valledupar? Lo hemos visto en algunos juegos oficiales. ¿Cómo ha venido ese crecimiento de Kevin Mier en el Arco Verde? Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que el paso por Valledupar fue algo muy grande para mí, el cual aproveché mucho, lo disfruté más que todo. Bueno, estoy creciendo mucho más aquí en Atlético Nacional, donde espero poder sumar más minutos y tener continuidad. Pregunta a Jamie Sierra del Diario ASO. Se prepara Roberto Urrea de aquí entre nos. Hola, Kevin. ¿Qué le dejaron esos partidos que ha tenido con Nacional, los que tuvo la oportunidad de ser inicialista? ¿Y por qué cree que el equipo de pronto se ha soltado más este semestre? ¿Cómo que están más decididos a hacer el juego? ¿Cómo que se ven menos amarrados tácticamente? ¿Cómo que están disfrutando más lo que es el fútbol como tal y el ADN del equipo? Gracias. Hola, muy buenas tardes. Sí, yo creo que ahora con el profe nos hemos entendido muy bien. La idea que él tiene ha sido muy clara para nosotros. La estamos entendiendo, estamos muy tranquilos con eso. Y sabemos que hace falta un poco más, del cual partido a partido iremos mejorando y aprovechando cada momento. Pregunta Roberto Urrea de aquí entre nos. Se prepara Juan Camilo Villa de Buenos Días Deporte. Roberto. Pregunta Juan Camilo Villa de Buenos Días Deporte. Kevin, cordial saludo. Dos interrogantes. El primero, ¿qué han analizado de pronto de este rival que se viene? Patriotas, un escenario también que es incómodo por la altura y demás. Y segundo, ¿cómo ustedes como jugadores más jóvenes del plantel, cómo viven esa situación que se está por resolver de los jugadores que no se pueden inscribir, que sí, que no? ¿Cómo viven ese tema ustedes a la interna como juveniles? Hola, muy buenas tardes. Bueno, creo que es un rival muy complicado, al cual le damos muchísima importancia, como a todos. La cancha no hay ningún impedimento para hacer nuestro juego y para salir a sumar los tres puntos, que es lo más importante. Bueno, la situación de los muchachos es algo que obviamente nos tiene que doler porque a diario están con nosotros, los queremos mucho, los apreciamos y sabemos que va a ser un aporte grandioso y valioso para nosotros si se llega a resolver la situación y tenerlos juntos con el plantel. Última pregunta a Roberto Urrea, de aquí entre nos. Muy amable David, para Kevin el saludo cordial. Kevin, usted ha tenido varias participaciones con Atlético Nacional en varios equipos Santa Fe, en Valledupá, pero viene ahora el tema de Cerezo Colombia. Colombia tendrá seis partidos de eliminatoria, en septiembre 3 y en octubre 3. Y seguramente va a estar ahí como convocado al de Quintana. ¿Aumenta más la responsabilidad de estar en el arco del equipo grande de Colombia? Hola, muy buenas tardes Roberto. Bueno, yo creo que para eso estoy trabajando. Estoy trabajando para aprovechar la oportunidad cuando me toque. Bueno, estar muy tranquilo. Sé que estoy dando lo mejor de mí y tengo mi conciencia y la tranquilidad de que en cualquier momento me va a tocar y hay que asumir la responsabilidad. Agradecemos la presencia de Kevin en la conferencia de prensa e igualmente la de todos ustedes, los medios de comunicación. Una feliz tarde para todos. Gracias, David. Gracias, David. Gracias. 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 Gracias.